Hola, tiburón baitón, el día de hoy, el martes de hoy, tiburón baitón de placería, grillo oscuro, blanco. Un poquito de leche, un poquito de café, churritos, un colito. Coletas, bolsales, palcos pectorales, listo, el bosque todo a su cuerpo. Ahora vamos a hacer lo que tiene la boca. Aquí tenemos las figuras, básicamente así. Y después, la parte de la placenta blanca. Aquí tenemos que hacer algo parecido, ponemos un pequeño blanco, y por cierto, si quiera decirle algo así, es un desierto. Como me imagino que ya sabré, tiene una gran boca, como de dos metros de ancho, porque de largo, no es mucho, no es poco, sentí muy grosso. Soy fan de la naturaleza, así que, no se espere. No se espere en que sepa algo, y son unas cosas raras en la naturaleza, porque investigo y eso, así que, tampoco estoy presumiendo, pero, pregúnenle si es, si sienten que estoy presumiendo. No se espere, porque ya no se espere. Y el instinto es, si, 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 no te queda algo así. Gracias. 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 A ver… ¿Qué pasa si… No va a hablar antes de la inquietud? No. Lo que pasa es que es que… ¿Qué pasa si… No va a hablar antes de la inquietud. ¿Eso es un tipo de… ¿Eso tiene alguna particulares que no lo peguen? No. ¿Pero? ¿Listos? 1 2 6 6 ¿Para qué? Sí, tienen el palito tan mejor con eso Sí, tienen las uñas cortas Pero hay ninguna de ellas que se abrigan Que nada más con ellos Sí Yo voy a hacer este pedo con cantón Este es mi cuarto, ven, es porque se me guía No quiero tu cuarto Gracias Gracias Gracias